El economista Jorge González Izquierdo nos acompaña esta mañana para poder avizorar cuál es el panorama económico con la entrada de Fernando Zavala, primer ministro, también como presidente del Consejo de Ministros. Una figura, señor González Izquierdo, gracias por estar con nosotros, una figura que no veíamos desde Víctor Hoyguay, antes casos como los de Hurtado Miller, los de Ulloa, pero lo que se dice es que el Perú de hoy o el Estado de hoy o lo que tiene que administrar un primer ministro probablemente no es lo que tenías ayer, que podías darte de alguna manera el lujo de tener cartera. Ahora todos los problemas confluyen en la PSM. ¿Es sostenible esta figura de dupletear para Zavala? El argumento de decir que el presidente del Consejo de Ministros no puede ser al mismo tiempo ministro en una cartera creo que es un argumento que no es correcto porque eso era lo normal antes en el Perú, de que el presidente del Consejo de Ministros, es decir, era al revés, que el ministro de una cartera asuma la presidencia del Consejo de Ministros. Eso era lo normal. Lo que de un tiempo atrás reciente se dijo, no, el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser solo, sin ninguna cartera. Es el gran coordinador según este punto de vista. Pero eso tiene, eso digamos, tiene relevancia en países donde el que gobierna es el presidente del Consejo de Ministros. En el Perú no, acá el Perú es un país presidencialista. Quien gobierna y toma las decisiones es el señor presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros es, digamos, la persona que lo apoya en tomar esas decisiones de gobierno. Bueno, entonces, pero yo no le veo mayor problema. Donde yo sí estoy diciendo lo siguiente es que el señor Zavala, creo yo, por la experiencia que tiene y por los conocimientos que tiene, va a ser, desde mi punto de vista, un buen trabajo en la cartera de Economía y Finanzas. Porque él ha sido ya en el pasado viceministro, ha sido ministro de Economía en ambos casos. Y tiene la experiencia y sobre todo, ¿sabes qué cosa? Que algo muy importante, conoce al Estado por dentro y sobre todo conoce al Ministerio de Economía y Finanzas por dentro, que eso es importantísimo. Ahora, un punto que se le, digamos, enrostraba a Torne era que él estaba gobernando o estaba al frente de esta cartera con un presidente que ha sido ministro de Economía y conoce muy bien esta estructura. Con Zavala, que usted recuerda, pues, también conoce probablemente más del MEF que de política en la PCM. Y alguien como Mercedes Arauz, vicepresidenta, que también fue ministra de Economía, de, digamos, públicamente no se manifestaban diferencias, pero hacia adentro había muchos trascendidos sobre diferencias. Bueno, la información que yo tengo es que había mucho choque incluso. ¿Cuáles son los puntos centrales de políticas que Torne desarrollado defendía que Zavala va a tener que revertir? Bueno, yo creo, yo le aconsejaría al señor Zavala que no insista en tratar, intentar de reducir el IGB ahora en septiembre, porque en las presentes circunstancias sería una, yo lo califico así, una barbaridad querer bajar el impuesto general a las ventas ahora en septiembre. Sería una barbaridad hacerlo, dada la coyuntura tan difícil que estamos viviendo. Complicaría la recaudación de manera muy importante. Yo creo que ya la recaudación como proporción del PBI ya viene disminuyendo, sería una barbaridad. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que resucitar? Lo que sí creo que tiene que ponerle mucho énfasis es a dos cosas. Hoy día lo que necesita el Perú es un empuje de gasto muy fuerte. El gasto privado está aguantado. La inversión privada creo me daría, fíjate, me atrevo a decir que la inversión privada hasta junio, hasta ahora, está en rojo. Y el consumo privado crece, pero a tasas decrecientes. Está a un ritmo de 2.2, 2.3. Cuando el año pasado estaba a un ritmo de 3.4. Y el anterior estaba a un ritmo de 4. O sea, claramente viene creciendo, pero a tasas decrecientes. Esos son indicadores de confianza, sin duda. Entonces, el gasto privado todavía no da muestras de esto, empujar a la economía. El otro que gasta, que no es el privado, es el público. El Estado que haga esto y el mundo. Y que manda una señal, además. Y el mundo que también te puede jalar. Pero el mundo, digamos, después lo vamos a ver. Entonces, lo fuerte es que el sector público haga esto. Eso es lo que se necesita hoy día. Hoy, 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 junio del 2017. Él le empujó un poco. Se le criticaba a Torne su política de anclaje fiscal. Lo que él llamó que fue un ajustón, decían muchos especialistas. Que era un ajustón que iba precisamente en la línea contraria de lo que debió hacer. Torne dice que si no hubiera sido por ese ajustón fiscal, no se hubiera podido enfrentar el tema del fenómeno del niño. Lo que hizo en el cuarto trimestre y yo creo que si no salía el fenómeno del niño, él iba a reducir el déficit fiscal como proporción del PBI en este año. Que hubiera sido otra barbaridad si hubiera hecho eso. ¿Cómo voltea, Zabala, este ajustón? El gobierno, ahora a raíz del niño, ha destinado 6 mil millones de dólares de gasto para reconstruir eso. Ese 6 mil millones de dólares es un buen empujón. Entonces, la principal tarea de muy corto plazo, de muy corto plazo, no la única, pero la principal tarea de muy corto plazo, creo, del señor Zabala, es que esos 6 mil millones comiencen a gastarse rápido y bien en infraestructura. Pero el grueso de ese gasto en inversión lo hacen los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Y acá quiero poner algo que grafica mi preocupación de los 6 mil millones, porque ahí están asignados ya los recursos para el empujón, pero que una cosa es que estén asignados y otra cosa es que se conviertan en el empujón a la economía. En marzo, en plena crisis del fenómeno del niño, el ex ministro Torne sale a los medios de comunicación social y hace una denuncia, y a mí me sorprendió mucho. ¿Qué había pasado? Que el gobierno había tomado la decisión de darle, entre comillas, entre comillas, una caja chica a los municipios de 100 mil soles para que afronten los gastos, digamos, más urgentes. Y la queja del señor Torne era de que la mayoría de los municipios del norte, del norte, de la región norte, no habían podido gastar los 100 mil soles. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, y a la hora que le transfieran, no 100 mil soles, sino 100 millones de soles, ¿qué van a hacer? Ese es el otro reto que tiene el señor Zavala. A la hora que le doy plata a ellos para el empujón, ¿cómo aseguro que van a pegar el empujón? Ahora, pero ahí tendríamos que hablar de una reconcentración en la cancha del Ejecutivo de los recursos. Ese es un tema que habría que estudiar. Pablo de la Flora está todavía, ¿no?, ubicándose por ese lado. Y un último tema que yo quería tocar con usted es el tema de la Contraloría. En los últimos días en Mercuba, que es prácticamente una cuota del fujimorismo en el BCR, como lo es el señor Klimper, dio unas declaraciones que pasaron un tanto inadvertidas y que me parecen centrales, en el sentido de decir, oiga usted, se le ha pasado la mano al poder político con la Contraloría. La situación que sea, en la que estamos con la Contraloría, en la cual este es un actor político, ¿no? Ya lo último que hemos visto el viernes es que ha anunciado que va a denunciar penalmente prácticamente la ministra de Educación, ¿no? Han tenido que retroceder con un comunicado, pero las declaraciones del señor Alarcón fueron clarísimas, ¿no? Entonces, lo que decía Cuba es, oiga, si esto sigue así, no hay un funcionario que se vaya a atrever a firmar ninguna iniciativa de gasto. Y acá el Contralor está investigado por cargos muy, muy graves, pero sin embargo no se le remueve. Entonces, ¿la Contraloría podría convertirse en un factor realmente problemático para el desarrollo de la economía en los próximos meses? Ya ha venido siendo, mira, la Contraloría para mí es un órgano netamente técnico, profesional. Es como en una empresa, el auditor de la empresa, el auditor interno, no externo. Tiene que, que solo reporta al presidente del directorio, no reporta ni siquiera al gerente general, para que no le influyan. Exactamente. Tiene que ser un órgano netamente técnico que haga un trabajo profesional de primera línea. De tal manera que cuando saca un informe, nadie dude de lo que, de la calidad y fuerza, robustez de ese informe. Pero estamos viendo de que lo están politizando por la misma participación del señor Contralor, que yo creo el anuncio que hizo esto con respecto a la ministra de Educación. Me parece que no estuvo correcto ese anuncio porque es antes de que salga el informe, supuestamente, ya lo estás diciendo. Entonces, eso lo que contribuye es a mover, como se dice, el cotarro y a tirarle miedo a los funcionarios públicos porque van a decir, oye, este, que ya lo vienen, ya se vienen comportando así. ¿Cómo firmo si de repente después le caen? Por supuesto. Si el principal reto, entonces, es el impulso, el reto inmediato, usted dice, hay muchos otros, pero el inmediato es el incremento dramático de la inversión pública, allí vamos a tener que realmente armar un esquema en el cual dentro del propio Estado no termine petardeando esto. Porque los recursos están. Acá el problema no es que no hay plata, ahí están los recursos. El problema es cómo lo gasto bien y rápido. Jorge González Izquierdo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con los desafíos que confronta Fernando Zavala ante, bueno, esta cartera, esta doble cartera. Ahora ha dicho Zavala que él no va a ser un ministro de transición, sino que no habría fecha de caducidad para su encargo. Se quedará en la PCM, habrá cambios en fiestas patrias o en esta coyuntura. Se quedará en el MEF, de repente, como propone de alguna forma González Izquierdo, se queda en el MEF y de repente suelta la PCM. Todo esto seguramente lo iremos definiendo en los próximos días. Gracias, Jorge González Izquierdo, por acompañarnos. 8 y 25, nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TVP Noticias. Gracias.